Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy tendremos a conocer que el Banco de la Nación ha publicado el siguiente mensaje. Atención para los que van a cobrar el bono familiar universal en la modalidad banca celular. Y es que en esta modalidad banca celular solo se va a poder hacer por cajeros automáticos y agentes del Banco de la Nación. Y entonces el Banco de la Nación se está preparando para esta cobertura de estos beneficiarios del bono familiar universal. En su mensaje que dice, atención bono familiar universal, más de 500 agentes full carga a nivel nacional se suman a la pagaduría del bono familiar universal. Entonces para hacer tu pago rápido de tu bono familiar universal, el Banco de la Nación te ha dejado una lista de todos los agentes a nivel Lima y provincia. Lo único que tienes que hacer es darle clic encima de esta dirección, pero no te preocupes que en la cajita de información te vamos a dejar la página para que tú puedas ingresar de forma rápida y segura. Te aparecerá esta pantalla donde tú puedes buscar, si tú perteneces al Lima, todos los agentes del Banco de la Nación que pueden hacer efectivo tu pago. En esta pestaña puedes escoger a qué distrito perteneces. Asimismo para buscar en provincias y en departamentos tienes que venirte a esta opción y hacerle clic. El sistema te va a cargar y acá tú puedes buscar cualquier departamento en la provincia y podemos buscar acá la lista donde puedes hacer efectivo tu bono familiar universal. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale like y lo más importante, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Tupananchiscama!